¡Ahhh! y Con el tambor y yo si ya debo aguante Vamos pa' la piso pa' nacer el encante No deja la barra loco que te voy a pagar el plazo Y la que ya que habrá que me dejan mirando Vamos a tirar la pioca que sigue el amor Ahora